Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Psicología Gerencial. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy en nuestro programa vamos a conversar sobre el éxito, las emociones, la gerencia, cómo se relaciona esto. Y para ello tenemos aquí un invitado muy especial, que es el doctor Reni Yagoseki, quien es PHD en Psicología. Es un escritor prolífico en materia de libros de psicología, de autoayuda, de éxito. Es coach gerencial y un conferencista internacional que ha difundido estos conceptos de éxito, liderazgo, de una manera más que proporcional y ayudando a muchas empresas y a muchas personas. Por eso está aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Bienvenido, doctor Reni Yagoseki, a nuestro programa. Encantado, hermano. Un gusto estar contigo y listo para conversar y compartir sobre estos temas tan interesantes. Quisiera que nos comentaras, Reni, por qué tú decidiste estudiar psicología, alcanzar un PHD en esta materia, en esta especialidad de las ciencias humanas. También que nos comentaras por qué escribiste los libros referidos a estos temas. ¿Cómo iniciaste esa carrera? Yo creo, hermano, que en esencia uno nace con una vocación. En mi caso, yo creo que es una combinación de variables. Porque yo comencé estudiando comunicación social desde el punto de vista formal. Después estudié una maestría en ciencias de la conducta, mención orientación. Luego estudié un doctorado en psicología cognitiva. Y ahorita estoy estudiando un doctorado en neurociencias, que ese es un poquito más difícil. Pero fíjate que yo le llegué a los estudios formales mucho después de haber entrado ya en el universo de la superación personal. Yo comencé en esto hace muchos años, tenía yo apenas 19, 20 años, cuando vi un aviso en un diario nacional que decía que venía un psicólogo colombiano a Venezuela a dictar una serie de talleres que incluían hipnosis, orientación psicológica. Y teniendo yo apenas 20 años, aquello me impactó mucho. Y yo dije, yo como que me voy a meter en esto. Fui y quedé realmente sorprendido cuando en medio de los comentarios sobre comunicación y superación personal, el hombre decide hipnotizar a un grupo de personas que estaban allí. Eremos un grupo como de 60, 70, hizo una especie de test de sensibilidad, a ver quiénes eran más susceptibles de ser hipnotizados, y seleccionó como a 12 personas. Cuando yo vi lo que ese caballero hizo con esas personas, a uno les dijo que no iban a poder decir su nombre, a una señora muy tímida la puso a cantar una canción ranchera, a un muchacho tartamudo lo puso a hablar, pero sin tartamudear, yo quedé tan impresionado que yo creo que ese día marcó mi vida para siempre. Un año y medio, dos años después, una tía me invitó a una organización donde dictaban seminarios de superación personal, y me gustó tanto que yo empecé a invitar a mucha gente. Había invitado como a 20 o 30, y el psicólogo que se encargaba de dictar estos talleres me dijo, oye, qué entusiasmo tan grande tienes tú, yo no he conocido a nadie que traiga tanta gente para acá, ¿te gustaría trabajar conmigo? Y yo de inmediato le dije que sí. Y me metí tres años a trabajar con él, eso fue por el año 81, 82. Imagínate tú, o sea que cuando yo llegué a la universidad, ya tenía una pila de años trabajando con este asunto. Así que te resumo mi respuesta. Uno, hay una vocación. Yo creo que uno viene asignado por una especie de marca espiritual que te guía hacia un predestino, y luego uno se encarga de crear las circunstancias. Es como que mágicamente la vida te va poniendo circunstancias que se relacionan con aquello que tú deseas lograr, y que viene pues marcado en tu sino energético. Yo creo que realmente ocurre desde ese modo. Vamos a conversar sobre los libros luego de la siguiente pausa. Les invitamos a seguirnos a través de arroba gerenciatodos. Ya regresamos. Psicología gerencial. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña el doctor Reni Yagosecki, quien es PHD en Psicología, un coaching internacional. Nos quedamos en el tema de los libros. En cuanto al asunto de los libros, yo escribía en una cadena de prensa, escribía en el área de espectáculos, y un buen día alguien me dijo, mira, voy a dirigir una revista que va a salir los domingos con un periódico, me gustaría si quieres escribir allí. Y comencé a escribir artículos de superación personal. Luego, como esos azares del destino medio cuánticos que ocurren, que pareciera que no son lógicos, una persona que conocí me dijo, yo lo leo todos los domingos en la revista, que es la revista Fascinación, que viene con el 2001 todos los domingos. Yo tengo ahí 24 años escribiendo, tengo más de 1.300 artículos escritos. Es un trabajo de largo tiempo. Entonces ella me dijo, hay una editorial que quiere un libro de autoestima. Y yo lo he leído a usted, y aunque ellos parecen que quieren otro autor, yo le dije que usted era la persona adecuada. Fui, empecé a trabajar de inmediato, a organizar la idea del libro, empecé a trabajar en el libro, y prácticamente al mes, mes y medio, me estaba reuniendo con la editorial, les gustó, y lancé mi primer libro, que era autoestima en palabras sencillas. Yo le dije a la editorial que sacaran más ejemplares, que eso se iba a agotar rápido. Y en efecto, a los tres meses, ya casi que se había agotado la edición. ¿Cuántas ediciones lleva ese libro? Oye, de autoestima, lleva, no sé, como 15 o más. Ahorita todo, todo, todo. ¿Cuál fue tu siguiente libro? Después de autoestima, escribí El mensaje de los sabios. Ese es un libro muy particular, que escribí apenas en cuatro horas. Eso fue una ráfaga de inspiración, que no me levanté hasta que lo terminé. Pero, por ejemplo, mi libro más vendido, El poder de la oratoria, tardé tres años en hacerlo. Entonces, para que tú veas que son flujos, tiempos, ritmos distintos. De hecho, todas estas preguntas iniciales, para situar a nuestra audiencia, primero, transmitirles el concepto de que sí es posible realizar los sueños. El segundo concepto que quiero colocar es el hecho del trabajo, que a veces no basta la inspiración o la vocación, sino que hay horas y horas de trabajo. Tú hablas ahí que tienes 25 años escribiendo. Entonces, hay una maestría que tú desarrollas, es decir, como un deportista que desarrolla una habilidad. Absolutamente. Y entonces, hace posible esa magia que la gente ve y dice, no, yo creo que esta persona tiene una facultad que me puede ayudar. Excelente. Y realmente eso es lo que nosotros queremos perseguir aquí, que es modelar conductas exitosas. Sí, excelente. Fíjate que es tan cierto y tan importante lo que estás planteando. Que, por ejemplo, yo tenía una especie de obsesión con los diccionarios. Tenía un diccionario al pie de la cama, entonces vivía todo el tiempo leyendo palabras y buscando todos los días. Entonces, yo decía que tenía que aprenderme al menos dos palabras nuevas cada día. Y, por ejemplo, tengo más de 15 años leyendo tres horas diarias. Es decir, yo tengo como 20 bibliotecas full de libros. De manera que sí es cierto que aunque uno viene con un talento, ese talento, si no se pule por la vía del esfuerzo, por la vía del entrenamiento, por la vía de la formación consciente, además orientado hacia una meta y con un cierto empuje emocional, podríamos decir que el hielo que al principio era sólido termina por derretirse. Es decir, es posible lograr las metas, pero para decirlo en una frase fácil de entender, para aquel que paga su precio. Si no pagas tu precio, no mereces el premio. Vamos a continuar en nuestra próxima sección con este tema que tiene que ver con el éxito y las emociones. Tú canalizaste tus emociones, canalizaste tu vocación y alcanzaste el éxito profesional. Y ese éxito profesional y esa mitodología, vamos a llamarlo así, la transmites a través de una serie de seminarios, eventos, consultoría. En el próximo segmento quisiera que tocáramos ese tema. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos tocando el tema de éxito y emociones con el doctor Reni Yagoseski, quien es PHD en Psicología. Venimos de conversar sobre tu experiencia personal y la transmisión que haces de ese éxito personal a través de las consultorías que haces a empresas, a personalidades, los libros que has escrito en este tema y todos los seminarios, conferencias que realizas en Venezuela y en el mundo. ¿Cómo realizas esta actividad y cómo se relaciona el éxito y las emociones? Sí, el tema de la relación de emociones-éxito es un tema fundamental. Es un tema fundamental porque las personas, el resultado que obtenemos en la vida, aunque tiene que ver con el entorno en el que estamos, fundamentalmente tiene que ver con lo que hacemos, con la acción. Ahora resulta que la acción depende de las emociones, porque una persona no actúa igual desde la confianza que desde el miedo. Una persona no actúa igual desde la alegría que desde la tristeza. Una persona no actúa igual desde la apatía que desde el entusiasmo. Entonces, ¿las emociones qué son? Las emociones son flujos de energía que nos preparan para la acción. En esencia eso es lo que son las emociones. Flujos de energía que están predispuestos y preestructurados en el cerebro y que frente a situaciones determinadas, uno tiene el impulso de actuar de cierta manera. De manera que hay emociones de éxito. ¿Cuáles son las emociones del éxito? Las emociones del éxito son la confianza, creer que puedo, la alegría, tener conciencia de lo bueno y disfrutarlo, la serenidad, que es la capacidad de mantener el equilibrio frente a distintas situaciones cotidianas. Y hay emociones del fracaso. Miedo, lo podemos traducir como inseguridad, tristeza, apatía, rabia, aunque la rabia es algo muy curioso, porque la rabia es una emoción que te puede permitir lograr muchas metas, pero a un costo muy alto. O sea, te destruye la salud, limita la armonía de tus relaciones y no te permite disfrutar de lo que haces. De manera que la alegría, la confianza, el amor y la serenidad, yo diría que son las emociones del éxito. Un emprendedor, un empresario, un estudiante que dice, bueno, voy a iniciar esta actividad, para mí es nueva, pero quiero alcanzar un objetivo. ¿Cuál es el combustible? ¿Cuál es la fórmula? Porque eso que tú mencionas ocurre. Hay personas deprimidas, personas que tienen miedo, hay personas que han sido condicionadas para no tener éxito. ¿Cómo deslastrarse de eso? ¿Cómo hacer que quizás esas fuerzas negativas se reconduzcan para alcanzar el éxito? Esas fuerzas negativas residen en el pensamiento. Las personas piensan, sienten y actúan. Lo que uno hace depende de lo que uno siente y lo que uno siente depende de lo que uno piensa. Si yo creo que algo es bueno para mí, me siento bien. Si yo creo que algo es malo para mí, me siento mal. De manera que el secreto es lo que se conoce en psicología cognitiva como la atribución de significados. Si tú crees que divorciarte es terrible, te vas a deprimir. Si tú crees que divorciarte te libera, porque ahora vas a poder salir al mercado y a conquistar nuevas personas, entonces para ti el divorcio resulta algo genial. Al final, el tema son los significados. ¿Pero cómo se deslastra de esas emociones? Vigilando la mente. Esa es la respuesta. Vigilando la mente. Nosotros tenemos dos mentes. Una consciente que dice, oye, el día amaneció bonito y una no consciente que te dice, tú dices, quiero bajar de peso, pero enseguida estás pidiendo dos arepas y envuelvo a melas para llevar. Entonces, por una parte quieres algo y por otra parte te estás saboteando. Entonces, la única forma de que los hábitos no nos sigan derrotando permanentemente, que tú digas, no voy a pelear con mi pareja y vuelves a pelear, no voy a llegar tarde al trabajo, pero vuelves a llegar tarde, es vigilando la mente. El secreto es cambio pequeño sostenido. O sea, método Kaizen. Vamos a continuar conversando sobre estos métodos de éxito, uso de las emociones y gerencia de nosotros mismos después de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con el doctor Reni Yagosecki, quien es PHD en Psicología. Estamos conversando sobre el éxito y las emociones. Ahora bien, ¿qué es el éxito? El éxito en esencia es la capacidad de utilizar, de reconocer y utilizar nuestros recursos, adaptarlos al entorno donde estamos para lograr una tendencia de metas a nuestro favor. ¿Por qué digo una tendencia? Porque como decía el sabio Menelao, no todo es para todos en todo momento. No lo vas a lograr todo, pero puedes desarrollar una tendencia. ¿Y por qué digo el tema del entorno? Porque una capacidad de reconocer tus talentos, tus habilidades, tus cualidades, porque hay gente que las tiene y no las ve. Segundo, usarlas. Hay personas que tienen los talentos, los ven, pero no los usan. Un poco aquello que decía Rubén Blades, ¿de qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que tienes? Lo tercero es el tema del ambiente, porque no es igual montar un negocio en tu cupita que en Nueva York. El entorno tiene reglas que son fundamentales. Quizás hay mucha gente que está esperando tener todos los recursos para iniciar un proyecto. O dice, bueno, me falta tal cosa, pero no comienza. Es correcto. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que tiene un objetivo, un emprendedor? Dice, bueno, yo quiero tener un negocio. Tú hablabas hace un momento de Kaizen, poco a poco, paso a paso. Sí. La fórmula que tú recomiendas o la metodología que tú recomiendas en qué consigues. O sea, hay cuatro grandes aspectos que si lo pudiéramos dividir del éxito. Lo primero es la actitud, es la disposición emocional, las ganas, el deseo, la motivación, decir yo quiero. Lo segundo es la actitud. Te van a pagar por un servicio que tú prestas. Y mientras seas más profesional, conocimiento, experiencia, preparación, el know-how, saber hacer, eso es fundamental. Lo tercero es el ambiente. Tienes que elegir el contexto adecuado. Como decía alguien por ahí, no lleve chivo para coro. Es decir, si usted va a la Guayra, usted puede vender agua porque todo el mundo quiere. Es decir, si tú, donde hay frío, tú llevas cobijo. Donde hay hambre, tú llevas comida. Hay que saber elegir la necesidad porque el dinero es producto de la satisfacción de una necesidad. Y el cuarto elemento es la acción. Actuar, actuar, actuar. Para tomar parte de lo que decías en tu pregunta, es necesario tomar iniciativa. Eso es lo que es dar el primer paso. Aunque no tengas todas las herramientas en la caja, pero ya tú vas caminando. Por supuesto, no te vas a lanzar sin un paracaídas, pero tú puedes comenzar a lanzar semillas y mientras tanto te vas desarrollando. Ahora, aquellas personas que están, vamos a usar este término, deprimidas, están sumergidas en la inacción por diversas razones. Es difícil dar ese primer paso. O que han sido víctimas de fracasos. Sí. Viven una secuela de eso, una secuela psicológica. ¿Qué deben hacer? Uno, lo primero que las personas deben recordar es que cada día es totalmente nuevo. Si cada día es totalmente nuevo, quiere decir que existen nuevas oportunidades y el hecho de que te hayan robado ayer, te hayas divorciado el año pasado o te hayan botado del trabajo hace dos meses, no significa que todos esos elementos negativos deba uno cargarlos en su moral llevando ese peso a cuesta por el resto de la vida. Lo primero entonces es céntrate en el presente. Lo segundo, aplica el elemento contagio. Uno de los grandes descubrimientos de la programación neurolingüística es que uno puede modelar la excelencia. Uno puede modelar y ahora sabemos por algo que se descubrió en la neurociencia conocido como las neuronas espejo que cuando tú ves a alguien que funciona en determinada emoción se te pega. Y lo tercero, como decía Kiyosaki, que ya hablamos del Kaizen, pasitos de bebé. No necesitas dar un salto cuántico, solo haz lo que tienes que hacer hoy y verás que de semilla en semilla, de día por día, de ladrillo por ladrillo, puedes construir un gran edificio. Reni, a través de arroba gerencia todos nos insisten muchísimo en que nos des tus datos de contacto, por favor. www.drreni.com.v la web y el twitter arroba doctorreni. Muchísimas gracias al doctor Reni Yagoseki por esta interesante interpretación y estos insights que son de muchísima utilidad para todos. También para las empresas, porque hay empresas también que están en unas posiciones digamos de debilidad. Es correcto. Yo creo que esto se transmite en las organizaciones por ese efecto espero. Muchísimas gracias, Reni. De nada, hermano. Encantadísima. Seguimos en Gerencia para Todos.